Música Y esa vaca que voy a ordeñar amigos el cruce tiene El cruce tiene esa vaca Música 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 El proceso polígono puede de manera corriente de miedo, también tenemos la piel de calderón, y tenemos también la piel de dinero del señor Barra, para la mujer, la cárcel de muerte de la fe. El tratamiento para la postura de su estómago, la mujer padece de dolor, padece de sederón, que se le va de atrás para adelante, y adelante se acaso. La inflamación del cuerpo es un objeto de su medicina natural, también es un objeto de ángel para durar. El tratamiento para la postura de su estómago, el tratamiento para la postura de su estómago, y en la acción de la orina, a que la dos termine, y la de para la postura de su estómago. También le voy a estar entregando el tratamiento para la postura de su estómago, le estoy entregando para hemorroides, un sagramiento, señor Rechal, un sagramiento, y del tratamiento para la postura de su estómago. Hola, hola, segundo llamado, señor Noé Díaz, dueño del Viziviti, placa de trasteis, 37173, Noé Díaz, segundo llamado, acerrero a la cadena. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. a ver cuando está pidiendo el amigo por esta estoy viendo las otras vacas y esa está más esta por ejemplo necesita bastante inversión aunque estamos en la época de verano pero hay amigos que las mantienen igual que esta hay clientes que cuidan algunos semen invertir pero perjudican a las vacas que sólo para que no me mueran de hambre hay que gastar y a ver de cuántos partos será esta como de tres por cuatro pero mire todavía tienen mucho que dar todavía Hola, hola, hola. Último llamado. Para los señores, Noé Díaz. Llega los vehículos en el municipio de Franca, 37, 173. Noé Díaz, último llamado. Venga a mover su vehículo. Yo no quiero salir. Por lo que vamos a tomar la medicina, me limpia, me desinflama, me desintoxica, me activa los rodillones. Le quita su horita, lea, ese ardor, el dolor, el mal color que me echa el origen. Le arde, le doy, le cuadrita. Tiene ponerme de riñones, quiere curarse. Venga, cerca, te pregunto, te grito de nuevo. Por una buena, excelente medicina, de alta calidad, 100% natural, me limpia, me desinflama, me desintoxica, me activa los rodillones, me ingresa la hera, ese ardor, el dolor, el mal color que me echa el origen. Le arde, le duele, el palo de nadie. Tiene ponerme de riñones, quiere curarse. Venga, cerca, te pregunto. Muy buena vaca, amigo. ¿Cuánta le saca de leche? Pero mire la época en que estamos. Actualmente, ¿qué le da de comer a esta vaca? Le da unos dos libros de harina, lechero, y sacate, picado, revuelto. Siempre veo que usted se rebusca por vender vacas. ¿A qué número pueden contactarlo para comprarle vacas? Sí, yo tengo el número de otros, ¿alero? Ajá. O pueden venirse acá, ¿eh? Sí, puede. Porque siempre lo he visto que usted se rebusca. Está bueno. Sí, sí. Esa es la idea, primo. Esa es la idea, primero. Esa es la idea, primero. Gracias.